muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a empezar vampir de máscara de swanson un jueguecito de nacon efectivamente y bueno a mí este tipo de jueguecito la verdad que me gusta es tipo tipo a ver cómo lo llamaremos tipo detroit become human con habilidades y puedes ir mejorando y evolucionando habilidades tipo también hitman en fin tiene una mezcla bastante chula e interesante así que vamos al lío si os gusta el vídeo le podéis dar a like compartir suscribiros que totalmente gratis no suelo decirlo mucho al principio pero podéis ayudar language porque no está en español un momento o los menú tío se ven muy mal los menú se ven regular los menú se ven un poquito regularos os lo digo ya vale ahora sí perfecto gráficos sonidos vamos a bajar un poquito la música y vamos al lío vamos a empezar la historia de de los vampiros vamos a ver qué tal el juego vamos a ver qué nos encontramos vamos a a ver un poco cómo está la historia cómo se siente el juego el tutorial como siempre unos primeros pasos impresiones un tutorial entre nosotros caminan vampiros ignorantes de ello construimos sus ciudades libramos sus guerras y saciamos su ansia durante siglos estas criaturas se han organizado en sectas rivales siendo la mayor de ellas camarilla en su dominio las cortes de la camarilla imponen la máscara una combinación global que oculta la existencia de los vampiros al mundo de los mortales y durante la mascarada se castiga con la muerte definitiva en boston las facciones vampíricas llevan mucho tiempo enfrentadas el año de conflicto arsene y versen la nueva príncipe ha sellado un frágil pacto con un grupo de hechiceros de sangre conocidos como la capilla de hat for esta alianza no sólo traerá estabilidad al dominio sino que pondrá en manos de la príncipe el comercio de sangre el tráfico de víctimas mortales y la sangre que sirva las necesidades de la élite vampírica esta noche los no muertos estarán de celebración presenta voy a poner esto en marcha ok un juego de beatback wolf studio yo pensaba tío que que iba a estar la voz también español por ser de naco pero no el ok y el 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 aquí vienen vampir de masquerade bueno vamos a ver que tal a ver los controles y eso leisha coge tus cosas y nos largamos de aquí esa niña tiene un poder especial o algo seguro call them back y 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 vale aposentos de la príncipe hombre la príncipe se ve espectacular y la estrella rebelde yemen ni pasa vale aquí empezamos ya habilidades en un diálogo algunas respuestas requieren el uso de tus habilidades tu nivel de habilidad se compara con el de tu oponente ganará el valor superior no puedes usar una habilidad si su valor es cero no puedes usar una habilidad si su valor es cero usa la habilidad con su fuerza de voluntad si tu oponente en gana obtendrá puntos de fuerza de voluntad al final del diálogo vamos a ver ganamos porque somos emen y tenemos un 2-1 pero nos cuesta 3 éxito vale vamos a ver vamos a ver hacemos limpieza vamos a hablar todo, todo esto no consume nada cambia el tema vamos a ver todo lo que tengo es justo aquí en la ciudad me llevó años para construir mi club he trabajado demasiado difícil no tienes que tener la decisión lo sé que no tienes lo que crees lo que crees lo que crees lo que crees vale, recompensa de diálogo es decir, si hablamos encima nos dan unos puntitos azules de esos de diálogo vale, disciplinas los vampiros tienen capacidades sobrenaturales normalmente heredadas de su clan algunas disciplinas se pueden usar en los diálogos en cuanto a las habilidades gana el nivel más alto no todas las disciplinas están a disposición de todos los vampiros algunos mortales pueden poseer ciertos poderes aunque la mayoría no tienen ninguna defensa contra las disciplinas el ansia tiene un valor que no se puede sobrepasar esto limita el uso que tiene un vampiro de su poder un vampiro que alcanza el límite de su ansia se arribe a perder el control atacando y alimentándose del mortal más cercano wow, que bueno chaval que bueno aquí ninguna de las dos tenemos voy a meter un poquito de ansia, venga se ve espectacular tiene la enfermedad esta tiene la marca esta que no me acuerdo el nombre y esta super conseguida eh se ve espectacular vale, responde a la llamada del príncipe mostrar objetivos tocará charlar ¿no? no puedo hablar con nadie ¿no? por ahora ¿no? ¿puedo correr? no puedo correr pero eso es otra manera vale, perdón el sistema ¡Gracias! Y vamos a hablar un poco. ¡Qué guapo! ¿Se puede darle un abrazo? ¡Gracias! ¿Qué es lo que hay en eso? 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 Vamos a hablar con este? ¿Qué es lo que hay en eso? 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 tendrá que ser aquí en el ascensor, ¿no? imagino ya vale, hay que hablar con la gente para ir ganando imagino que para ir ganando puntos de experiencia, habilidades o algo así DE EXTREZ PREGACIÓN GENERAL CONFIDENTES CURE No sé qué es eso que nos quiero enseñar, tiene que ser una niña con poderes o algo, si no no me cuadra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espectacular. Gracias. 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 Vamos a ver por qué. Gracias. 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 Voy a tener que pensármelo conmigo. Gracias. 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 Vale. A ver. ¿Dónde me llevo yo? A ver. No lo sé. No lo sé. ¿Vale? ¿Vale? La presa se te revelará de forma natural al acercarte a ella. Para alimentarte necesitarás una zona segura a la que atrever tu presa. Busca una presa aislada si le rodean testigos potenciales o la manda a una presa a zona segura que cerra la sospecha. ¿Vale? 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 La cacería. El beso. Los vampiros usan sus poderes para seducir o dominar a sus presas y satisfacer sus ansias. Para alimentarse de una presa puedes controlar la cantidad de sangre que le chupas. Mantén pulsado el botón para aumentar la cantidad de ansia eliminada. Si no pulsas el botón, o si lo sueltas antes de que la barra se llene, la presa morirá desangrada. ¿What? Mantén pulsado el botón para aumentar la cantidad de ansia eliminada. La cantidad de ansia eliminada. Si no pulsas el botón o no lo sueltas, ¡ah! Vale. Vale. tu personal al alimentarse de ella. Al final de esa escena la resonancia proporciona una bonificación de experiencia de disciplina correspondiente. Si se obtiene más de una resonancia durante la escena, concreta solo se mantendrá la última que se haya conseguido. Si tu presto sobrevive, puedes alimentarte de ella una segunda vez. Sin embargo, se provocará que muera y aumenta la sospecha. ¿Vale? Bonificación de experiencia de disciplinas. ¿Qué quieres que haga, Tia? Aquí está. Vamos a ver esta parte. Y lo dejamos por aquí, ya que no quiero que el vídeo tampoco se arregue tanto. Adorable. ¿Cómo estás? This is a rather depressing night for you. This atmosphere is starting to rain. We haven't had any you, but everyone is expecting to work. It's crazy human attitude. I understand you. Some are waiting for their children, others for their size. Are you waiting for someone, too? No. That explains why I'm less stressed out than anyone else. I hear business is going well for you. Your black rattlers are making quite the slack. You can be proud of everything you've accomplished, darling. Your name is on everyone's list. Thanks. That means a lot coming from you. I'm really happy to see you. I wish I had my time to talk. Is there something stopping you? You could say that. One of my acquaintances is in hot water with me, I don't need to help her. I'm going to give you a piece of advice, then. Don't waste your energy helping others. Let others handle their own problems. Their mistakes aren't your business. Journey is someone I can trust. I can't let her down now. Is Journey a prince? No. Then her opinion doesn't matter. The only individuals who could matter to you are royalty. The rest, they're just for the parents. Thanks for the advice, Victoria. You've helped put things into perspective. It's only natural. I'll always be here for you, darling. And I hope to see you in the future. You know what it is. Wonderful. I'm relieved to see that despite the prevails of time and distance, our friendship is still in town. What are you doing in town anyway? The last time I heard about Victoria Ash, she's just gotten back to Atlanta. You know I never stay in one place for long. But to answer your question, I came to do business. So do you agree more? I'm guessing. You guessed right. I've hoped to meet up with one of my associates tonight. And Wallach, I've come to Hartford. He's still pretty. He still hasn't made his appearance. You might still come. The night's not over yet. Oh, you're refreshingly naive. We'll see. We'll try to win it. Ah, focalize, dude. 41%, no? 46%. Empate. Empate y... Fracaso travestido. What did you hope your emissary would do? Double-cross Iverson? Oh, please. M.M. I'm just curious. That's all. Your promises are very recent out without a good reason. If you sent someone, then there was something in it for you. I'm simply maintaining my relations with the outside. Atlanta has been through dark times. Atlanta has been through dark times. It will need a strong network of allies if it hopes to return to its former power. So, then you're looking for it. Thank you. Exactly. I imagine you've never seen her as soon as I got to town. I must say, I was surprised that Quentin King was no longer on the throne. Do you miss her? No, no. No, no. Quentin had his charm, but he was too unstable. Iverson, on the other hand, he seemed powerful. You're fine. A true believer. Absolutely. Esta victoria es una pelota del príncipe. Creo que conversaciones que hagamos en diferentes sitios nos van a dar conversaciones con otras personas. Así que es interesante hablar con la máxima persona posible. I've heard of things about you. Something about a wedding. Oh, yes. My wedding to the curious. It was fabulous. We had a spectacular celebration. Don't take this in a way, but I didn't expect that of you. You're so free. I bind yourself to that place. Beauty, M.M. And Henry. My freedom for even an iota of power? Thanks for nothing. Do I look bound? That's the whole idea behind a marriage. Well, what happened to the lovestruck young woman I met in Vienna? Ah, she did. She, you killed her? We both had to see yourself. She wasn't there for me when I needed her. Night was open. I believe God. I admire your strength, sir. We are touched in a few blocks. You knew Boston when it was a Maccabian city. What do you think about the court now? Iverson has successfully made her mark. It can't have been easy. With Quentin's grip on the city. Iverson is only going to do this chaos when he was able to open. I don't always agree with her message, but if she gets the job done, she knows what she wants. I respect that. Her family needs more leaders like her. That would be a welcome scene from our usual weather game. But now, let's go. I thought I was supposed to focus on my face. Have you had a change of thoughts? Hmm. Perfecto. Esta gente no habla. Pañuelo de Jay. ¿L1 qué es? A sentimiento agudizado. Agudiza tus cinco sentidos. Detestado revelar nuevas interacciones como detectar rangos, oír conversaciones desde el ego, revelar el pasado de los objetos y hasta tener premoniciones. También puedes descubrir objetos que se hayan escondido usando poderes sobrenaturales. Vale, aquí adentro, ¿no? No se ha ido, ¿no? Sí. Es muy guapo, tío, ¿eh? Es muy, muy guapo eso. Ahí os tienes de guardar. Ahí os tienes de guardar, tío. ¿Cómo puedo escuchar esa conversación, tío? No se ha ido. ¿Cómo puedo escuchar la conversación, tío? Aquí se lo puedo escuchar Pero consume cosas Consume ansia Vale Tareas que hay que hacer La gente está a visitar el club Recuperar el historial Solo tengo dos Me hace falta uno Qué coraje, tío Cómo puedo ganar Cómo puedo ganar Un puntito más, tío Voy a ver con esta A ver quién me cuenta Cómo puedo ganar No puedo hacerlo, tío Porque cuesta tres No sé cómo conseguir No sé cómo conseguir Las cosas azules, tío No sé cómo No sé cómo puedo conseguir Tiene que estar por aquí, ¿no? No lo sé Desperdiciado Hay un par de cosillas ¿Por qué no puedo subir, tío? Voy a subir por aquí Que ya que el ascensor está como cerrado A ver si por aquí arriba No sé cómo conseguir Vamos a hablar con esta Vamos a ver, tío Vamos a hablar con esta ¿Qué? ¿Cómo es Hazel? She asked a lot She's a little bit ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, esto tiene que estar ya guardado Por el icono que aparece abajo Imagino Ah, vale Al círculo borremos Por fin, tío ¿Esto qué es? Usa tu conocimiento Esto es que no puedo, tío Ahora mismo tengo cero de sabiduría, tío ¿Me dejáis pasar o qué crack? No lo encuentro, tío Acción de no retorno Las elecciones marcadas con Y digan que no hay vuelta atrás Antes de seleccionar Una excepción Seguridad de que no quieras hacer nada más En la zona que estáis esperando Vale Pues Es que no puedo hacer nada, tío Pues vamos a dejarlo por aquí, gente Y en el próximo vídeo Ya nos metemos aquí directamente, ¿vale? Así que bueno Espero que os haya gustado Que os haya servido A mí la verdad que el juego Me parece interesante Lo voy a subir completo al canal En modo historia Y bueno En modo historia Y nos vemos en los próximos vídeos Si os ha gustado Que le deis a like Compartáis Que os suscribáis Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós